Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Fran y comenzamos ahora Hoy les voy a mostrar un video de reacción de la nueva película que acaba de salir hace dos días El nuevo avance del trailer de la película La Maldición hecha por Sam Raimi Sabías que las maldiciones de esta película está basada en una historia de Japón Así que vamos a ver, parece ser que esta película es estadounidense y ha contado con tres películas Pues ya hace mucho tiempo que se había terminado esta saga, así que vamos a comenzar a ver Y dar nuestros puntos críticos en esta nueva película que acaba de salir el día de ayer Bueno, más bien el día antier, porque apenas hasta ahorita me animé a ver el trailer Así que porque por ciertas situaciones, pero lo vamos a ver ahora, ¿vale? Hola, soy Peter Spencer Vengo por lo de la venta de la casa ¿Hay alguien? Hola Se parece en la parte de la película número 2 Inspector Amoldo Soy Peter Spencer Me ha pasado algo en el 44 de Raymond Traeth Una persona fue asesinada en la casa ¿Por qué nunca entras allí? Tiene algo que nunca me ha gustado Parece que tenemos otro ¿Crees que el cadáver hallado guarda relación? Hola Entra en la casa ¿Hola? Departamento de policía Oh my God Creo que algo me ha seguido a esta casa Mami, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que salir de aquí, ahora mismo La maldición Bueno amigos, pues ya vimos los avances de esta película La maldición de este año 2019 Así que vamos a ver qué nos traerá A parecer Estaremos viendo más avances de esta película Y veremos las comparaciones Estaba checando los comentarios Estoy viendo que Muchos están contentos Otros no Así que vamos a ver Yo la verdad me gusta criticar la película Ya después de verla Porque al parecer Nos puede dar unas nuevas dimensiones Nos pueden sorprender muchísimo Con este nuevo formato Pero también nos podemos llevar Ciertas excepciones Cosas que esperabas ver Personajes que nunca conocías O realmente no te parecieron muy buenos Etcétera O puede ser que haya sido mucho mejor Que las anteriores Etcétera Pero muchas veces estamos acostumbrados A ver películas Que dices tú Wow, no puedes comparar la primera película Con esta película nueva Modernizada Por más efectos que le pongas La historia es la que impacta Así que veremos Qué nos traerá esta película De Sam Raimi De La maldición De Grudge Así que Veremos Veremos qué va a pasar en esta película Amigos, muchísimas gracias Por habernos acompañado Y ver este video Danos un pulgar arriba Si es posible Y comparte este video A través de tus redes sociales Y ojalá nos puedes Te puedes suscribir a este canal Y dale click a la campanita En la parte de abajo Para que te pueda llegar Una notificación Cada vez que suba un nuevo video Así que amigos Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Bye Bye